...un reto que es bien trascendente para el país. Dentro de apenas dos, tres días, el próximo miércoles, vamos a tener nuestra juramentación en la Asamblea Nacional. Como diputados que fuimos electos con la mayoría de los votos de todos los venezolanos, y eso es un tema que no debemos olvidar nunca. Nosotros somos y representamos una mayoría de venezolanos que votó por un camino mejor y que votó por un camino distinto al que estamos recorriendo hoy como país. Y el tema que queremos tratar precisamente habla de ese contraste entre la Venezuela que nosotros queremos y la Venezuela que nos está metiendo el gobierno. Porque lamentablemente el regalo de Navidad que nos dejó el gobierno, además del paquete cubano de leyes, es la noticia del aumento del IVA. Y luego el 30 de diciembre, cuando el país estaba metido en el tema de la Navidad y metido en el tema del Año Nuevo, la noticia que ni siquiera se dijo en cadena, que es que se hace cadena para todo lo que se puede imaginar uno, la noticia que se devaluó 65% el Bolívar. Es una de las evaluaciones más brutales que hemos tenido en la historia del país y eso es algo que se trató de meter como quien trata de tapar la basura debajo de la alfombra. Y por eso, de cara a lo que es esta nueva Asamblea Nacional, el interés nuestro es que nosotros podamos ejercer uno de los mandatos que tenemos en la Constitución, que es el control. Y por eso, dentro de los primeros pasos que vamos a dar en la Asamblea Nacional, es convocar al gobierno, a los ministros del gobierno de la economía, a que vayan a contestar algunas preguntas sobre este tema de la evaluación. Primero, en primer lugar, ¿por qué se tiene que hacer un aumento del IVA en este momento para Venezuela, como lo anunció el presidente? ¿Por qué se tiene que hacer una devaluación de la moneda nacional cuando tenemos uno de los precios del petróleo más altos de nuestra historia? El promedio del precio del petróleo este año ha sido casi de 70 dólares por barril y ha seguido aumentando. Es decir, nos entra más dinero, tenemos más petróleo, tenemos más dólares, y nadie se explica, y es una de las cosas que le quisieron preguntar al gobierno, ¿por qué entonces, además de que tenemos más dinero, se tiene que castigar a la gente cobrándole más impuestos y además de todo, devaluando la moneda? ¿Quién entiende eso? ¿Por qué castigar a los más pobres con más impuestos y más devaluación justamente cuando está subiendo el petróleo y tenemos uno de los precios más altos de la historia de Venezuela? Eso no lo entiende nadie. Después tenemos que ver que esta devaluación que se hizo el jueves afecta 3.000 productos. Es prácticamente la mitad de las cosas que se importan en el país. Lo más criminal es que lo que más va a afectar son los productos que se traen a través de Mercal y Pedeval que se estarían aumentando en más de la mitad de lo que es su costo. Y lo otro son las medicinas. Los otros productos que se ven totalmente afectados, que van a subir por lo menos 65%, son las medicinas. Y además pensamos que esta devaluación, que es una de las cosas que tiene que responder el gobierno, es porque este gobierno hace esta quinta devaluación y el dólar se ha multiplicado en estos años por 8 su valor. Eso no tiene ningún sentido. Vemos cómo se sigue devaluando la moneda y cómo al final, una de las cosas que quisiéramos que el gobierno respondiera, es porque los ministros tienen los riñones de decir que esta política de devaluar la moneda se hace a favor del ser humano. Eso es lo que han dicho los ministros. Los ministros han dicho que la devaluación es a favor del ser humano, que el aumento del IVA es a favor del ser humano. Eso no lo entiende nadie. Nosotros proponemos un camino totalmente diferente. Quien tiene que apretarse el cinturón es el gobierno. No es posible que el gobierno se esté financiando con el bolsillo de los más pobres en Venezuela, subiéndoles el IVA y devaluando la moneda. Eso no tiene ningún sentido. Quien tiene que apretarse el bolsillo es el gobierno con cosas muy sencillas. Eliminar los regalos al exterior. Eliminar las compras militares que ha hecho durante todos estos años y que suman más de 10 mil millones de dólares. Eliminar el endeudamiento que tiene Venezuela, que ya va más por 125 mil millones de dólares, como decían las noticias del día de hoy. Eliminar la corrupción. Quien tiene que apretarse el cinturón es el gobierno. Y no es justo, y no está bien, y no es humano, que quien tenga que pagar el déficit del gobierno sean los más pobres en Venezuela, con más impuestos, con más devaluación y sin recibir nada a cambio. Sin recibir salud a cambio, sin recibir justicia a cambio, sin recibir seguridad a cambio, sin recibir empleo a cambio. Por eso, nosotros que estamos a horas de asumir la nueva Asamblea Nacional, uno de los primeros pasos que vamos a dar es solicitar que el gobierno y el equipo económico venga a responder a estas preguntas. ¿Por qué? En el momento de mayor ingreso petrolero. ¿Por qué en el momento donde el precio del petróleo está subiendo? Es el momento justo en el cual se le aumentan a los pobres los impuestos, se devalúa la moneda, se aumenta la comida y la medicina, y al final no se le presta ni siquiera ningún servicio al país. Esa es la contradicción de un gobierno que lo que ha hecho es desmantelar la economía en Venezuela, cerrar las empresas, expropiar, desproteger la propiedad, buscar que Venezuela se convierta simplemente en un país importador. Nosotros pensamos que hay un camino mejor, totalmente diferente. Un país donde se produzca en Venezuela lo que consumimos, donde se proteja la propiedad y se multipliquen las empresas, donde haya confianza y haya inversión, donde no tenga que subirse los impuestos para financiar el gobierno, donde no se regale el dinero de Venezuela a otros países, donde no tengamos que endeudarnos todos los días para cubrir los déficits del país, donde no tengamos que estar comprando armas militares en lugar de invertir en la seguridad. Ese es el camino que al inicio de este año 2011 ratificamos y desde la Asamblea Nacional vamos a pedir que el equipo económico del gobierno venga a rendirle cuentas al país de por qué le mete la mano en el bolsillo a Venezuela en lugar de apretarse el cinturón el gobierno nacional.